El primero de los casos nos llega de manos de Airmar Oliva y ella tiene una gran inquietud, quiere saber qué hacer con los puestos lo que ella llama puestos libres, que son puestos comunes del conjunto residencial donde vive nos explica que en su conjunto residencial cada inmueble tiene asignado su puesto de estacionamiento pero existen 12 puestos libres y que el problema surge en el momento en que una de las tres torres que conforman el conjunto residencial hace uso del derecho de estacionar su carro en esos 12 puestos vacíos entonces ellos quieren preguntar qué se puede hacer, o sea, se pueden dividir esos 12 puestos en las tres torres asignarle cuatro puestos vacíos hasta cada uno, asignarle un alquiler bueno, ¿cuáles serían las alternativas? Fíjate que lo primero que teníamos que revisar a Airmar es el documento de condominio ¿Cuáles son las normas acerca del uso de estacionamiento que establece el documento de condominio o el reglamento en caso de que exista? Entonces, este es el primer paso, vamos a buscar quién tiene el documento de condominio en caso de que nadie lo tenga, hay que irse hasta el registro subalterno donde se registró donde es el mismo lugar donde tú compraste el inmueble ahí con tu documento de propiedad hay una mención que dice dónde está el documento de condominio y en ese documento de condominio vamos a conseguir la primera información Si el documento de condominio no tiene ninguna información, entonces vamos a ir a la ley ¿Qué nos dice la ley? La ley cuando nos habla de los puestos de estacionamiento como áreas comunes como espacios comunes, trae inclusive unas normas sobre los mismos Si vamos al artículo 5 de la ley de propiedad horizontal nos dice que los puestos de estacionamiento que son declarados como área común como área común, no como área susceptible de ser vendido se pueden enajenar, se pueden grabar a favor de los propietarios pero para que esto sea así, tiene que estar disponible o tiene que tener el voto favorable del 75% del total de los propietarios Y en todo caso, siempre se podrán establecer como área de estacionamiento Y también hace una mención de que el Ejecutivo Nacional por vía de reglamento puede autorizar una asignación diferente en determinadas áreas de la ciudad como ocurrió en el 1983 Pero ¿qué queremos decirte con esto? Que si hay puestos comunes, áreas comunes del puesto de estacionamiento que no dicen que está destinado a visitantes que no dicen que está destinado a casos de emergencia y hay la disposición Las tres torres, de acuerdo a lo que diga el documento tiene que hacer una asamblea convocar una asamblea con propietarios para tocar el tema, para decir que debemos hacer con eso Pero quienes estamos interesados quienes tenemos la iniciativa debemos llevar una propuesta Y la propuesta puede ser que pueden hacerse por sorteo La propuesta también puede hacer que ya que nos permite la ley de propiedad horizontal nos permite la venta, la enajenación o el gravamen de estos puestos de estacionamiento con el voto favorable del 75% decidirse esto es factible Y en caso de que sea factible por ejemplo, el alquiler que ese dinero que se recibe por eso vaya destinado a realizar algunas reparaciones Todo eso puede ser posible siempre y cuando medie la comunidad de copropietarios No puede ser algo que lo decida la Junta de Condominios o que lo decida el administrador a espalda de la comunidad de copropietarios La Junta de Condominios tiene la posibilidad de regular como tiene que vigilar las cosas comunes pueden establecer reglamentos para su uso Es posible que esto se haga Pero lo que tiene que ver con la disposición la enajenación, el gravamen ya vimos que es que es competencia de la comunidad de copropietarios Esto es una de las cosas que tenemos que saber Entonces yo por ejemplo por la experiencia que hemos tenido en algunos lugares hay condominios que han llegado a rifar a sortear quién los va a usar y ese sorteo implica una contraprestación Bueno, en este mes le correspondió al apartamento 11A o este mes o este año o cada seis meses eso lo van a decidir normalmente lo hacen por año y ese dinero que se paga anualmente o mensualmente se destina o entra como ingreso para también la reparación de gastos comunes o para disminuir el costo de los gastos comunes Esto puede ser factible bajo esas circunstancias que se convoque a asamblea en el caso de ustedes una asamblea general previa revisión del documento del condominio y que aparte de eso tú puedas llevar una propuesta para que pueda ser votada en la comunidad de copropietarios y que se pueda sortear de que se pueda reglamentar la situación de los puestos de estacionamiento y que ese ingreso vaya pueda ser imputado a los gastos comunes de cada aviso de cobro Esa es la respuesta que le damos a Elimar Oliva que nos escribe al servicio público de atención gratuita de miscondominios.com ¡Gracias!